Las calles de México, leyendas y sucedidos, vida y costumbres de otros tiempos. Por Luis González Obregón. Los nombres antiguos y modernos de las calles. Cuando un pueblo, una villa o una ciudad están recientemente fundadas, son los vecinos los que van imponiendo nombres a las calles para indicar a propios y extraños el lugar donde viven. Los imponen no al acaso, sino atendiendo a lo que hay de más notable, y toman los nombres de un palacio, una iglesia, un convento, un hospicio, un hospital, una casa de comercio, una fábrica, un puente o de los mismos vecinos que por alguna circunstancia se han distinguido y habitado en ellas. Así, en la antigua Ciudad de México procedieron con mucha razón los vecinos al llamar Calle del Arzobispado, a la en que edificó su palacio episcopal, Don Fray Juan de Sumarra. Calle del Correo Mayor, a la en que se estableció esta oficina, y Calle de la Aduana Vieja, del Montepío Viejo y del Coliseo Viejo, a las en que estuvo la primera aduana, el primer Montepío y el primer teatro. Calles de Santo Domingo se llamaron a las que conducían directamente de la Plaza Mayor al monasterio y a las contiguas, que por algo se diferenciaban entre sí. Plaza, por la que aún existe el frente del atrio. Cerca, por la que limitaba el convento por la parte del sur. Sepulcros, por la capilla en que eran sepultados los frailes. Puerta falsa, por la que tenía detrás del edificio y por donde se introducía toda clase de provisiones a la comunidad, y puente por uno que estaba muy cercano. El convento de religiosas de la Concepción dio nombre también a una plaza y a las calles fronteras a la iglesia, a la vez que a las de las rejas, porque hacia ella caía el locutorio, en el cual, tras de unas rejas interiores, recibían las monjas a las personas que iban a visitarlas. Estampa, por la que se ponía para indicar, por medio de una imagen realzada en piedra y dentro de un nicho, que en el mismo sitio del muro interior del templo estaba el depósito o tabernáculo, en que se guardaban las hostias consagradas. Balvanera dio nombre también a las calles de la estampa y de las rejas, lo mismo que Jesús María. Regina Coeli, monasterio de religiosas como los anteriores, dio nombre, entre otras, a la del tornito, por el cual se introducían por el exterior, sin ser vistos, toda clase de objetos para las monjas, y no pocas veces hasta niños recién nacidos que abandonaban ahí padres desnaturalizados. Los hospicios dieron sus nombres a las calles del Hospicio de San Nicolás y de Pobres, y los hospitales a las calles del Hospital de Jesús, del Amor de Dios del Real de Indios, de San Hipólito, de San Lázaro, del Espíritu Santo, de San Juan de Dios, de Betlemitas y San Andrés. Una tienda que se incendió, y no la hermosa leyenda imaginada por dos poetas, dio nombre a la Calle de la Quemada, y los letreros de las pulquerías a las calles de Puesto Nuevo, de La Machincuepa, del Basilisco, de Sancho Panza y a otras más. Los vecinos distinguidos por su piedad, valor o riqueza, que vivieron en ellas o tuvieron una hospedería, un taller o una casa comercial, dieron nombre, como ya hemos dicho, a las calles de Alfaro, Padre Lecuona, Manrique, Medinas, Migueles, Montealegre, Monzón, Quesadas, Roldán, Tiburcio, Vergara y Zuleta, y hasta las mujeres a las calles de las Cruces, por unas de apellido Cruz que allí vivían, y de las Moras por igual motivo. Aún algunos nombres muy vulgares tuvieron su razón de ser, como el de Tumbaburros, porque allí caían los pollinos por el accidentado y pésimo pavimento de la plaza, de las ratas, de las moscas y de los perros, por la abundancia que hubo en ellas de esos roedores insectos y caninos. Los oficios y comercios dejaron sus nombres a las calles en que se establecían y hoy han desaparecido los de las calles de Sedaceros, Curtidores, Marquesotes, Meleros, Plateros y Zapateros, los de los Callejones de la Biscochera y de la Camotera. La fábrica de puros y cigarros, cuando el tabaco estuvo estancado, dio nombre a dos calles de la parte septentrional de la ciudad. Una de ellas se llamó del Estanco de Hombres, ahora del Paraguay, porque en la acera sur existía el Departamento de los Trabajadores, a la otra del Estanco de Mujeres, hoy del Ecuador, porque en la acera norte existió el Taller de las Cigarreras. También fue conocida una calle inmediata la primera con el nombre de Los Parados, porque en los días de raya permanecían allí de pie los obreros mientras se les pagaba su jornal. A las calles de San Pablo, de San Juan de Letrán, de Niñas, de San Pedro y San Pablo, de San Ramón, de Santos, del Seminario, de las escuelas o de la universidad, se les llamaron así por haberse fundado en ellas otros tantos colegios que llevaron esos nombres, y la última por la Real Pontificia Universidad, la más antigua de todas las establecidas en América. A las calles que tenían puentes, ya les hemos consagrado capítulo especial, y así como éstas eran precedidas de la palabra puente, cosa semejante sucedió con las que tuvieron portales. Quedan todavía las del Portal de Mercaderes, de la Diputación y de Santo Domingo, pero ni huellas restan del Portal de Tejada, hoy Primera de Mesones, y de los Agustinos, de La Fruta, del Águila de Oro y del Coliseo Viejo, situados sucesivamente en la hoy avenida del 16 de septiembre, ni del Portal de las Flores, que fue derribado hace poco tiempo. La calle señorial del Conde de Santiago, que tuvo un hermoso jardín en el costado que caía hacia el sur, dio nombre a la calle del Parque del Conde, lo mismo que a otros títulos de Castilla, a la Plaza de Guardiola, al Callejón de la Condesa, por la del Valle de Orizaba y a la calle y Puente de la Mariscala, por haber vivido en esta esquina la esposa del célebre Mariscal de Castilla, Ramírez de Arellano. Tuvo la ciudad antigua calles y callejones enteramente cerrados, o que se comunicaban solo por sus bocacalles, y por ello tuvieron los nombres de la Cerrada de Santa Teresa, de la Misericordia, de la Moneda, y al Callejón de Sal, si puedes, se le designó burlonamente así, porque no tenía más salida que su entrada. Los agustinos dieron nombre a las calles que iban al Monasterio de San Agustín, después primera y segunda de la Monterilla, por los alcaldes de Montera que asistían al ayuntamiento y cuyas oficinas estaban en la primera de estas calles, que son hoy las del 5 de febrero. También dieron nombre a las del frente del templo, a la del costado oriental, llamada de los bajos, porque hacia ella quedaba la enfermería y los frailes arrendaban los bajos del edificio, a la del tercer orden, por la iglesia así nombrada, contigua al templo grande, y a la del arco, por el pasadizo construido en esta forma, que sirvió a los frailes para comunicarse por la parte superior, a espaldas de su convento, con las casas que habían comprado en la acera contraria. Los nombres de las calles del Salto del Agua y de los Arcos de Belén tuvieron su origen en que al fin de las primeras caía o saltaba, en la fuente que todavía existe, el agua del acueducto de Chapultepec, y como por ese rumbo corría gran parte del citado acueducto, sus arcos, situados delante del convento de los Mercedarios y del colegio de Belén, dieron nombre a las últimas calles. La iglesia de los padres benedictinos dio nombre a la calle del Chapitel de Montserrate y el convento de los hermanos Camilos a las calles de San Camilo y de la Buenamuerca, porque hacia esta última existía la puerta por donde salían los sacerdotes para ir a prestar sus auxilios espirituales a los moribundos. En la ciudad colonial no hubo hoteles, pero sí mesones, que dieron nombre a las calles así llamadas, y como en otras existían las mismas posadas a las que a sus dueños les habían puesto diversos nombres, estos los dieron respectivamente a las calles de Aldaco, del Ángel, de la Garrapata, de los Siete Príncipes, de San Dimas y de la Verónica. Las parroquias dieron su nombre no sólo a las calles en donde estaban situadas, sino a las de algunos de los costados, que por colocarse en ellos la tabla llamada Cuadrante, en la que se anunciaban las misas que ese día se habrían de decir, se designaron así las llamadas del Cuadrante de San Miguel, del Cuadrante de Santa Catarina Mártir, etc. Quizás se nos tilde de haber repetido en este capítulo mucho de lo que nosotros habíamos dicho sobre el origen de los nombres de otras calles, pero lo juzgamos necesario para demostrar que el pueblo fue el que los impuso a las calles de la vieja ciudad, con algún fundamento tradicional, histórico o topográfico. En cambio, en los tiempos que alcanzamos, se ha procedido sin orden ni criterio al cambiar los nombres antiguos o al imponer nuevos a las calles de las modernas colonias. Los nombres geográficos se han prodigado al capricho o como homenaje a países amigos y son tantos que forman una especie de enmarañado mapamundi en el que figuran continentes o imperios. África, Asia, Egipto, Arabia, Japón, capitales de las más famosas, el Cairo, Tokio, Dinamarca, Varsovia, Berlín, Viena, París, Londres, Roma, Bruselas, Lisboa, Madrid, Pekín, ciudades, puertos, islas, colonias de las más célebres, Amberes, Argelia, Damasco, Elba, Burdeos, Florencia, Hamburgo, El Abre, Jericó, Jerusalén, Liverpool, Marsella, Milán, Nápoles, Niza, Puerto Arturo, Sevilla, Siberia, Toledo, Turín, Transvaal, Versalles, ríos extranjeros y nacionales, el Amazonas, el Balsas, el Danubio, el Duero, el Guadalquivir, el Misisipi, el Nasas, el Nilo, el Rhin, el Sena, el Támesis y el Tíber. Los estados de nuestra república, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, incluyendo sus capitales, sus minerales y puertos. En fin, todas las repúblicas de Centro y Sudamérica y algunas de las Antillas. Pero todos estos nombres no obedecen a plan ninguno en su colocación y juntos están lugares que se hallan a grandes distancias. La flora tiene también sus representantes en árboles y flores, pues hay calles del Álamo, del Chopo, del Nogal, del Olivo, del Pino, del Sabino y de la Camelia, de la Gardenia, de la Hortensia, de la Magnolia, del Mirto, de la Mosqueta, de la Rosa y de la Violeta, aunque estas flores no siempre exhalan gratos perfumes. Por cierto, que es oportuno hacer constar que al colocarse las nuevas placas en las calles que llevan el nombre genérico de las flores, la ignorancia del fabricante o del autor de la nomenclatura feminizó el nombre, pues debía de haber puesto de Los Flores, apellido de una familia distinguida que vivió muchos años en esas calles. Cosa extraña, de frutos no anduvieron sino muy parcos los amantes de la flora, pues solo se hallan en la misma nomenclatura las calles del limón y del naranjo. No fueron sin embargo tan avaros con los metales, que están representados en las calles del aluminio, del cobre, del platino, del plomo y del flamante radio. A algún edilo regidor que fue médico, se le ocurrió dar el nombre de sus más ilustres colegas a varias calles, que en conjunto han dado en llamar Colonia de los Doctores, pero no porque la hayan poblado hijos de Galeno o siquiera vivido en ella. Figuran allí los doctores Andrade, Balmis, Barreda, Bernal, Carmona y Valle, Domínguez, Durán, Erazo, García Diego, Jiménez, La Vista, Liseaga, Lucio, Martínez del Río, Montes de Oca, Navarro, Olvera, Río de la Loza, Ruiz, Velasco y Vertes. Y respecto de estos doctores, no puede negarse que hubo en general acierto en la elección, pero hay omisiones imperdonables que algún día, es de esperarse, se remediarán, si la llamada Colonia se ensancha. Lo mismo puede decirse relativamente a sabios y escritores. Se han elegido algunos que honran las ciencias, la pedagogía, la arquitectura, las artes, la ingeniería, la poesía y las letras, pero faltan otros muy notables. Sin embargo, figuran dignamente los siguientes. Alarcón, Alcocer, Altamirano, Carpio, Clavijero, Contreras, Díaz Covarrubias, Díaz de León, Díaz, Dundé, Edison, García y Casbalceta, González Bocanegra, Gorostiza, Granja, Herrera, Humboldt, López Velarde, Martínez, Alzate, Nunó, Orozco Iberra, Pasteo, Mesa, Pesado, Pimentel, Prieto, Ramírez, Riva Palacio, Rosas Moreno, Nervo, Pensador, Sor Juana Inés de la Cruz, Tolzá, Tres Guerras, Vallarta y Zarco. También se ha tratado de honrar la memoria de otros escritores y artistas que figuraron en México desde el siglo XVI, poniendo sus nombres a varias calles de las colonias Obrera, Algarín y Peralvillo. Pero por desgracia, estas vías por su estado actual no corresponden a los méritos de dichos intelectuales. No obstante, mencionaremos las que llevan los nombres de Lucas Alamán, Claudio Arciniega, José Joaquín Arriaga, Refugio Barragán de Toscano, Lorenzo Boturini, José María Bustillos, Manuel Caballero, Ángel del Campo, Antonio del Castillo, Ricardo Castro, Bernardo Couto, Alfredo Chavero, Rafael Delgado, Ernesto Elordui, Enrique Fernández Granados, Manuel M. Flores, Antonio García Cubas, José Gómez de la Cortina, Manuel Gutiérrez Nájera, Fernando de Alba Ixlizóchitl, Antonio Leónigama, Abundio Martínez, Laura Méndez de Cuenca, Carlos J. Meneses, Julián Montiel, Fray Manuel Navarrete, Francisco M. Ola Guibel, Manuel José Otón, Amado Paniagua, Félix Parra, Porfirio Parra, Manuel Paino, Irineo Paz, Rafael Ángel de la Peña, Antonio Peña Fiel, José Peón Contreras, Ángela Peralta, Juan de Dios Pesa, Antonio Plaza, Efraín Rebolledo, José María Roa Bárcena, Juventino Rosas, Miguel Schultz, José María Tormel, Fray Juan de Torquemada, Joaquín Villalobos, Felipe Villanueva. En las avenidas y calles, tanto antiguas como modernas, aparecen los nombres de eminentes patriotas, políticos y estadistas, pero no están todos los que fueron, ni fueron todos los que están, y se han inscrito no pocos encendas placas en los momentos de entusiasmo por el afecto a los amigos o por el sectarismo de los partidarios. De la época anterior a la conquista hay avenidas o calles de Cuauhtemotzin, de Kuitláhuac, de Chimalpopoca, de Motecusoma, de Netzahualcóyot y de Jicoténcatl. De la época del descubrimiento de la América, la avenida de Isabela Católica y las calles de Colón. De la época colonial existía el Paseo de Bucareli, que hoy es una hermosa avenida, y las calles de Revillagigedo. Posteriormente se han impuesto a calles antiguas o nuevas nombres de misioneros, Fray Bartolomé de las Casas, Fray Toribio de Motolinía, Fray Pedro de Gante y Fray Antonio Margil de Jesús, el del Oidor Vasco de Quiroga y tres de los fundadores del Colegio de las Vizcaínas, Aldaco, Echeveste y Meave. De los caudillos de la independencia hay también avenidas o calles de Allende, Aldama, Bravo, Galeana, Guerrero y Turbide, Mina, Matamoros, Mier, Morelos, Moreno, Verdad y de las Dominas José Fortís de Domínguez, Leona Vicario y Mariana R. del Toro de Lazarin. De México independiente hay calles consagradas a los defensores de la nacionalidad en las guerras de la invasión norteamericana, de la reforma, de la intervención francesa y del imperio, y entre ellas hay algunas calles que llevan nombres de algunos presidentes de la república. Estas calles y avenidas son las que siguen. De Ampudia, de Anaya, de Arista, de Arriaga, de Arteaga, de Balderas, de Comunfort, de Corela, de Corona, de Degollado, de Doblado, de Escobedo, de Escutia, de Gómez Farías, de Gómez Pedraza, de González, de Guerra, de González Ortega, de Gutiérrez Zamora, de Iglesias, de Juárez, de La Fragua, de Lerdo, de Martínez de Castro, de Melgar, de Montes, de Negrete, de Ocampo, de Olvera, de Peña y Peña, de Rocha, de Rosales, de Valle y de Zaragoza. De algunos de los caudillos que se distinguieron en la revolución iniciada en 1910 recordaremos las avenidas que llevan los nombres de Francisco I. Madero, José María Pino Suárez, Venustiano y Jesús Carranza, Emiliano Zapata, Álvaro Obregón y la plaza de Aquiles Erdán. Sería enojoso mencionar los nombres antiguos o de personas notables que han sido sustituidos por otros, pues sin pasión no cabe paralelo entre don José I. Deslimantur y don Abraham González, pero las calles que llevaron el apellido del primero ahora tienen completo el del segundo, aunque sin el pintoresco tratamiento de Ñor que le daba el pueblo. En la llamada colonia de los doctores se han omitido, entre otros, a don Pedro Escobedo, quien fue uno de los más empeñosos en la fundación y organización de la Escuela de Medicina, y a don José María Marroquí, quien escribió extensamente y con gran acopio de datos la historia de las calles de México. Es imperdonable también que Bernal Díaz del Castillo, Francisco Javier Clavijero y Manuel Orozco Iberra, tres de los más apreciables historiadores, estén arrinconados en callejones y callejas inmundas, y que en cambio, una de las calles más amplias de la ciudad ostenta el nombre de Luis Moya, muy discutido aún entre sus coterranos. Hasta los nombres de personalidades ya consagradas se han cambiado a varias de las principales calles sin criterio ni equidad. La calle de la sequia, donde vivió el general Zaragoza y cuyo nombre llevó algún tiempo, se llama actualmente de la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, y en cambio, la calle donde murió esta ilustre heroína lleva la designación de Primera del Carmen, cometiéndose con tal cambio dos atentados en contra de la historia y de la tradición de las antiguas calles del Indio Triste. Si se cambiaron los nombres a las calles del Puente Quebrado y de los Sepulcros de Santo Domingo, se les habría podido rebautizar con los nombres del Pensador Mexicano y de Leona Vicario, pues en ellas vivieron respectivamente uno y otro, en vez de ponerles los que llevan en la actualidad. Y no es impertinente hacer constar aquí que si los cambios de la nomenclatura de las calles han sido lamentables, lo mismo ha pasado con la numeración de las casas, que sin orden, han llevado a cabo hasta los mismos comerciantes al ampliar sus establecimientos, o los propietarios de las fincas al transformar los aguanes para arrendarlos como tiendas. Estos cambios sin plan fijo ni intervención del ayuntamiento harán en lo futuro muy difícil o imposible identificar las casas en que aconteció algún suceso memorable o en que nacieron, vivieron o murieron, los hijos más ilustres de esta vetustísima Ciudad de México, de cuyo pasado se enorgullecería cualquier metrópoli del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!